Las antiguas civilizaciones apreciaban tanto la granada, igual que lo hacemos hoy, porque es una fuente rica de nutrientes esenciales y antioxidantes como vitaminas y minerales, entre los que destacan la vitamina C, A, B6, ácido fólico y potasio, teniendo también una cantidad importante de microelementos como hierro, selenio y zinc, entre otros. Por eso podemos considerarla como una superfruta. Gracias por ver el video.